Lago vente aigo, vente aigo Olhos y nada y Datiwa ni haguelo malaya Suelimo y lo maquina Higo baba, abuela sigo higo mama Abuela fui a capo atanago Demabite que me lo maquina Higo baba, abuela sigo higo mama Abuela fui a capo atanago Demabite que me lo maquina Suelimo y lo maquina Suelimo y lo maquina Makin me no sabe si li pila pida Me like a men finding you, yeah, baby, you, you, you How much love you like it, baby, givin' you Me don't like it, baby, now don't want me like it, you See me like it, you, you, you Lago vente aigo Olhos y nada y Datiwa ni haguelo malaya Suelimo y lo maquina Higo baba, abuela sigo higo mama Abuela fui a capo atanago Demabite que me lo maquina Higo baba, abuela sigo higo mama Abuela fui a capo atanago Demabite que me lo maquina Abuela Abuela Suelimo y lo maquina Suelimo y lo maquina Suelimo y lo maquina Higo baba, abuela sigo higo mama Abuela Suelimo y lo maquina Abuela 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 Perso Abuela Abuela Te muevo y te quiero no pa' quiera ¡Suscríbete al canal!